Hola, soy Eduardo Senante, farmacéutico comunitario y titular de Farmacia Senante. Hoy os voy a hablar de Emoal Pomada Rectal. Se trata de un medicamento sin prescripción médica para su dispensación en la farmacia. Como cualquier medicación, antes de usarla deberemos consultar siempre el prospecto de información y en caso de duda preguntar al médico o al farmacéutico. Emoal Pomada Rectal es un anestésico local por la acción de la benzocaina y un vasoconstrictor por la acción de la efedrina. Concretamente, cada gramo de pomada contiene como principios activos 30 mg de benzocaina y 2 mg de efedrina hidroplodura. Emoal Pomada está indicado en el alivio sintomático del dolor, picor o escozor asociado a hemorroides en adultos y se trata de un medicamento que se aplica por vía rectal. Nunca debemos olvidar que la higiene personal es fundamental para controlar los síntomas hemorroidales. Por ello, se debe mantener limpia la zona. Para lo que se recomienda, lavarla sobre todo después de cada defecación, con un poco de jabón suave y secarla, sin frotar y con una toalla limpia. Para su uso debemos aplicar una fina capa de pomada, aproximadamente 1 cm en la zona anal, afectada limpia y seca, por la mañana, por la noche y después de cada defecación. En general, de 3 a 4 veces al día. Aplicaremos con un dedo, utilizando la punta del dedo para vencer la resistencia del esfínter. Y para su uso en el interior del canal anal, quite la protección de la cánula, enrosquela en el tubo, lubríquela con un poco de pomada e introdúzcala en el canal anal con cuidado. A continuación, aplique una pequeña cantidad de pomada, ejerciendo una ligera presión sobre el tubo. En caso de encontrarse resistencia, en el momento de la aplicación debe interrumpirse la misma, ya que puede resultar perjudicial y dañina. Tras la aplicación, desenrosque la cánula del tubo y lávela antes de guardarla. Debemos lavar las manos antes y después de cada aplicación. Y por razones de higiene y para evitar infecciones, la cánula se debe usar solo por un único paciente. El tratamiento no debe durar más de 7 días y nunca debemos olvidar que si los síntomas anorrectales, es decir, dolor, picor, escozor, no mejoran en este tiempo o aparece hemorragia, deberemos consultar siempre al médico. En el caso de personas mayores de 65 años y pacientes debilitados, estos deberán reducir la dosis puesto que pueden ser más sensibles a la benzocaina. En la actualidad existen en el mercado presentaciones disponibles conteniendo 30 gramos y 50 gramos de pomada rectal. Y si queréis más información sobre hemoal pomada rectal, aquí tenéis la ficha del producto. Debéis leer siempre las instrucciones del medicamento y en caso de duda consultad a vuestro farmacéutico. Un abrazo de todo el equipo de Farmacia Sanante y hasta la próxima.